Hola, buenas noches, estoy aquí en San Diego, en casa de mi hermana, porque mañana en la mañana me voy a los cabos. Ya todos están dormidos, y pues mañana me voy a llevar mi hermana al aeropuerto, y de ahí me quedo de ver con mis amigas. Entonces, ahorita van a ser como la una de la mañana, me tengo que levantar a las siete y media, más o menos. Pero bueno, como quien dice, ya empezó la aventura, y bueno, voy a estar grabando desde mi celular, porque se quebró mi cámara. Pero, por aquí estaremos en contacto, y nos vemos en el aeropuerto, mañana. Bye. Ya estamos en el aeropuerto. Ya me llegó Vicky. Y vean, ya estoy aquí con la futura esposa de Iván. Y todas las, bueno, algunas de sus damas. Y así, vámonos Cabo. ¿Qué les dije a todos? ¡Nos vamos a Cabo! ¡Nos vamos a Cabo! Están arreglando porque no quieren salir feas. Vean el ring light, el ring light, es súper cierto. Ay, sí es cierto, ¿es el ring light? El ring light. Oh my God, I want the ring light. Sí, el. Oh, porque la nariz. ¿Y tú qué es eso? Ya casi llegamos. Cabo. Hemos llegado a Los Cabos. Bueno, ya acabamos de recoger las maletas. Y nos tomamos una fotito ahí donde está el letrero que dice Los Cabos. Está haciendo calorcito. Está haciendo demasiado viento. El vuelo fue corto, como una hora y media. Y acá es una hora más. Entonces, perdimos una horita. El clima está súper rico. Yo me broncí antes de venirme. Como pueden ver, ya tengo un poco de color. Y estoy grabando desde mi celular. Entonces, la calidad va a ser un poco diferente en estos videos. Pero bueno, ya estamos aquí. A ver si... Ahorita les enseño. Vamos a ir al hotel, a se chequeen. A comer, a cambiarnos, a arreglarnos. Ya me van a ver más guapa. Bueno, eso espero. Y pues sí, ustedes nos van a acompañar a esta despedida de soltera de mi amiga Vicky. Y el sol está aquí, quema. Pero me gusta. Nos vemos a rato, ya. Oye, güey, fumean. O cinturones, por favor. O cinturones, chicas, todas. Ante todo seguridad. Recuerden a Vicky, por favor. Vean, tenemos la chelerita. Entonces, a las tres nos va a recoger en el hotel. Mira, a las tres nos va a recoger en el hotel como exactamente como lo puse en la invitación. Ay, qué puntual. Qué organizada. No saben, chicas. Uno que es muy organizado. Nosotros que somos nosotros. Aparte, no está buena el vida. No. Peñalos, ¿eh? Qué emocionado. Vean, vean qué cute. Es cosita. Es especial para Vicky. Se lo mandé a pintar la cosita. Iván me mandó por dos motivos de especial. Ah, sí, sí. Estamos adentro del hotel. Vean, aquí es donde hicimos check-in. Está súper lindo. Este hotel se llama Pueblo Bonito Rosé. Porte Rosita. Viento. Súper cute. Estamos buscando las maletas para que se ven a la habitación. Esta es muy llave. Vean, vean qué hermoso está todo. Abraces. Vean qué hermoso está el hotel. Vean el área de la alberca que mañana creo que estaremos aquí. Ahorita estamos buscando nuestra habitación. El clima está divino, divino, padrísimo. Estamos ya buscando nuestra habitación. El clima me encanta. Ustedes saben que el calor me encanta. Y pues andamos aquí disfrutando este paraíso hermoso. Y vean, todo está súper cute. Ya no puedo esperar todas las fotos que me voy a estar tomando. Y todo lo que vamos a estar haciendo, las actividades. Todo está súper padre. Ya quiero compartirles más. Y pues ahorita ya vamos al cuarto. Les voy a grabar nuestra habitación. Antes de que la destruyamos con toda la ropa y todas las cosas. Porque somos seis chicas que nos vamos a quedar en esa habitación. En una suite. Entonces, pues, ya saben que para la hora de arreglarnos y todas esas cosas. Obviamente uno va a ser un desastre. Entonces se los quiero enseñar antes del desastre. Y somos seis de sus damas. Son un poquito, son creo que tres chicas más que no pudieron venir. Pero somos las damas de Vicky. Y pues ahorita les enseño el cuarto. Gracias. Ya estamos aquí en el cuarto. Vamos a darles el tour. Antes de que lo destruyamos. Bienvenidas. Oye, ¿nada más hay dos camas para todas? Eso era lo que estaba viendo. Hay dos camas y hay una allá. ¡Sams! ¡Qué hermosa vista! Acá afuera pueden dormir dos. ¡Ay, está súper padre! ¡Qué padre la vista! Vicky, ya no ocupas rentar el jato. Aquí ya te tomas tu foto. Está súper padre. Tenemos un comedor por allá. ¡Ay, perdón! Tengo un poquito más que los puedes leer. Oye, ni cerramos la... ¡No cerré la puerta! ¡No cerré la puerta! ¡Ay, Dios mío! Ok. Tenemos aquí una... Otro baño que lo necesito usar. La cocina. Un sillón. Me imagino que este sillón se va a hacer cama. Sí, se hace cama. Ajá. Entonces, sí, este... Vean la vista. ¡Wow! Esto es mi Baja California. Vean las fresitas que dejaron. Obvio, de novios. Ya estamos listas y nos vamos a ir a cenar. Sí, tengo hambre. Sí, está haciendo demasiado calor. Vamos al Farallón, ¿se llama? Sí, Farallón. Llegando a comer. Vean qué hermoso. Ok, venimos llegando ya al restaurante El Farallón. El Farallón. ¡Vean las olas! ¡Wow! ¡Vamos! Ya estamos esperando para ir a comer. Vean me presento a las chicas. Mi outfit está un poco sexy y atrevido. ¡Ah, sí! ¡Buena idea! ¡Canta ese feel free! ¡Vean! Aquí tenemos a los pescaritos. ¡Hola! 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 El restaurante El Farallón es su primera vez que viene. Sí. ¿Ahora les cae en todos? Sí. Yo sé que parecemos europeas, pero... Sí, sí. Bienvenidas. Mi nombre es Imán. Yo les voy a explicar acerca de lo que va a ser su cena. Ok. Bueno, como verán, básicamente esto es el menú. Aquí ustedes van a seleccionar solamente lo que es un platillo fuerte. Ok. Este... Este platillo fuerte ya les incluye lo que es una sopa, un trío de aperitivos para compartir, el estilo familiar y el postre. Ok. En este lado tenemos los precios en dólares y en pesos. Ok. Sí. Alguna alergia o alguna restricción a la diferencia que tenemos aquí. En este lado tenemos la selección de pescado, todo esto. El primero es cabrilla. No sé si la conozcan. Sí, vas. Este tipo de pescado... Oh, sí, vas. The best one. The best one. Sí, se considera uno de los mejores. No, es muy suave, su textura es muy suave, la intensidad muy ligera. El segundo es el huachinango, el red snapper, que es un pescado de intensidad media. Está cocinado por lo que es la... Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. 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 Y ya tomamos todas las fotos que necesitamos. Sí. Vean la torturita. Si el cabello se nos arruina, no hay problema. Por eso les decía. Apple hours in the fridge. Bueno y de entrada es una sopa de... que es de zanahoria con coco. Zanahoria. Está muy rica. ¿Cuál es lo otro que tiene? Este... Queso de cabra. Oh, queso de cabra. Oh. Con razón me da ese saborcito. Como nuevo. Es de super pecho. Es de mi medición. Vean mi comida. Camaroncitos. Arrocito. Buenas. Gracias. ¿Puedo explicar esto? Ay, no me encantan las bolas de... Ay, no me encantan las bolas de... Haz lo tuyo. Buenos días. Estoy hablando despacito porque las muchachas están dormidas. y bueno me estoy tratando de quitar bueno me estoy arreglando porque Vicky y yo vamos a ir a tomar unas fotos ahorita me estoy arreglando super rápido y el email que me puse anoche es waterproof, es contra el agua entonces he tenido problemas para quitármelo completamente entonces voy a arreglar rápidamente para que Vicky y yo vayamos a tomar fotos en la playa porque ahorita no hay casi gente entonces queremos ganarle a la gente a hacer eso entonces vamos a ver hola ya andamos un poquito más arregladitas vean mis lentes tipo gato ya traigo un bikini que la verdad nada más me lo voy a poner para una foto y me lo voy a quitar porque está súper incómodo pero bueno para una foto sombrerito y mi boxita ya está oh my god oh my god Geraldine oh my god mira we got the floaties bitches can I get your dick mama hot mamas it's hot in here it's really hot yeah it's beautiful xbox yeah xbox том3 go to島 oh hit Y yo ya me había ido a cambiar, entonces no trajo traje baño. Traigo shorts y una playerita. Entonces, fuimos a tomarnos unas fotos ahí al frente de la playa. Pero llegó una súper, súper ola y nos mojó todas. Entonces, estamos aquí. Yo estoy aquí en la sombrita. Ellas están allá. Porque ya no pega sombra donde están ellas. Entonces, me vine para acá y aquí estoy. A ver si me seco. ¿Y qué les cuento? Pues bueno, está haciendo mucho calor. La estamos pasando muy a gusto. Y les cuento que ayer que llegamos, me puse a desempacar. ¿Y qué creen? No traje tacones. No traje ni un tacón. Se me olvidaron. Y la cosa es que hice la maleta como por ratitos. Entonces, yo según los había echado y no. Entonces, eso de hacer maleta por ratitos es la peor idea del mundo. Entonces, pues gracias a Vicky que ayer me prestó sus tacones. Entonces, pude usar mi vestido ese, el rosita con florecitas y eso. Me salvó la vida. Pero no sé qué voy a hacer esta noche ni mañana. Y luego aquí no miro que haya lugares donde vayan tacones y eso. Entonces, pues a ver, a ver qué pasa. Pero bueno, vamos a estar aquí un rato. Y después ya más al rato nos vamos a ir, creo que en un yacht o en un velero. Y si nos vamos a volver a cambiar, nos vamos a poner un traje de baño que dice Brides. Entonces, pues eso vamos a hacer al rato. Y a comer, no sé, la verdad que más zampada ya vamos a hacer. Pero este día es como más de relax. Entonces voy a estar aquí relajada un ratito. Ya nos vamos, vean. Este es el outfit, uno. Porque ahorita ya nos vamos a ir a un barco. Y la falda me queda un poquito grande, pero está bien. Ya nos vamos, vengan. Acompáñanos. ¿Cuánto llevas? Uno. ¿Cuánto llevas? ¡Fácil! ¡Hemos llegado! Vean, chicas, hemos llegado. Nos vamos a ir en uno de estos. ¿Cuál también? Vean, hemos llegado. Nos llevamos y nos vemos cuando vengamos de regla. Ah, es esta. ¿Por dónde entramos? ¿Se tenga un piquito allá? Oigan, nadie trae eso. Vamos a ir. Ay, lo dejan en dos. Ya nos vamos. Hoy la música se nos olvidó decirle. Disculpe, ¿no tiene música? Claro que sí. Ok. Pop en español noventero. Con Bluetooth para que le pongan a... Ah, Bluetooth. Te lo juro que sí. Así yo bien... ¿Cómo que no me doy cuenta? Sí, te lo juro de que no me doy cuenta. No me está dando cuenta. ¿Ya viste? Ah, tu velo está volando. Qué desinfección. Ay, no me tomo. O sea, no. Hemos llegado al arco. Así se para, yo creo. No está súper apretado. Ahí va. Ahí va. La última piedra de los calipones. Ah, la alegría. A que no saben qué voy a hacer ahorita, voy en camino a conocer a una de mis suscriptoras que está aquí, vino a verme aquí al lobby y estoy súper feliz. Ya no se me puso mi bolsita a las simoncitas. Tengo mucho que contarles. Pero bueno, aquí voy a verme con ella. Buenos días. Vean, te traigo puestos. Son unos pantaloncitos. Y bueno, ¿qué creen que voy a hacer el día de hoy? Son las 7 de la mañana. Aquí viene siendo las 6 de la mañana de mi horario. Ya ando arreglada. Voy a ir a ver a los camellos. Si ustedes me acompañan. Vámonos. Bueno, entonces, la familia de 6 está completa. Sí, sí. Ok, entonces, nos vamos. Camellos, nos vamos, chicas, ¿vale? Nosotros vamos a hacer sus guías para esta aventura de camellos. Chicos, bienvenido a San Cristóbal Ranch. Mi nombre es John. Imagínate que aquí hay otra persona, llamada Luisa. Y entre ambos, vamos a ser tus guías para esta aventura de camellos. Antes de empezar, chicos, esta aventura, tenemos que dividir el grupo en dos, ya que la máxima capacidad de nuestras limusinas Mercedes-Benz y también de nuestros camellos es para 14 pasajeros. Así es que para que sea más cómodo para todos, pues dividimos los grupos, ¿verdad? Y la mejor manera de hacerlos siempre es por idiomas, ya que es un tono muy informativo, entonces es un poquito más fluido, ¿no? Entonces, para que sea más cómodo para todos, se hace en idiomas siempre y cuando se pueda. Si no, pues se hace totalmente spanglish. Guys. Vean los caminos. Estamos aquí en la primera. All right, guys. Welcome to the camp. Hi, Kisimbo. Hey, guys. Let me introduce to you this awesome and magnificent creature in heaven in front of the camel, Diana. Diana is going to give you instructions to how to open it. Tequila, no tequila, no tequila. Tequila, tequila. Silver tequila, reposado tequila, or rested tequila. Mezcal, baby maker. Leg spreader. Meat and the rice. Um, I'm going to teach you how to drink tequila shots in a proper way. Secon media. No, no. Oh my God. I'm going to teach you how to drink tea. Amin. Itu. Amin. Salds east above the joy. SiOO. Vean qué bonito está este bar de mimosas, y ya nos vamos, hoy es el último día, nos vamos, vean qué bonito está el hotel, ya comimos, y ya en un ratito ya nos vamos, y bueno, ya nos vamos del hotel, ya vamos en camino al aeropuerto, y compré una botella de licor de Damiana, que se las voy a enseñar cuando llegue a la casa, y ya nos vamos, todas andan muy guapas, ninguna nos arreglamos esta mañana, vean mis aretes, qué bonitos, ¿verdad? Están para eso, bueno, ya vamos al aeropuerto, ya nos vamos de mi mansión, esta es mi mansión, ¿te gustó mi mansión? Sí, me encantó tu mansión, Rosé como tú. Sí, lo sé, ya cuando quieran, pueden venir a mi hotel, a mi mansión. Mamá, ¿quieres otra botella o no? Por eso. ... ... ... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!